La segunda parte destaca la siguiente noticia, dice As... Ap... 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 Apasra. Uy, que me cuesta pronunciar. Apasra Hong-Sakula. Ella, tú sabes que es una increíble casa de un amigo de Universo, del año 1965, que nunca envejeció. ¿Cómo? ¿Qué se hizo? Ella dice que no se hizo nada. Qué facilidad. Mira, no, quiero que tú lo compruebes con tus propios ojitos. ¿Y cuál es la que está a mano derecha? Es así, es así. Dice, esta mujer tailandesa de 67 años parece una joven de 20 años y nadie sabe cómo lo hizo esta nueva Dorian Gray, la mujer que nunca envejece. No debe haber ninguna persona que pasada cierta edad no piense en alargar la juventud. Por eso vamos a hablar con don Sr. Sari un rato más. Oye, nos dé todos los tipos. Exacto, alejar la vejez o sencillamente los más extremos, no envejecer nunca. Tal cual fue Duncan McLeod o Dorian Gray de la película. La cosa es que a diferencia de la mayoría que solo lo sueña, a Papsara Honga Kula, la Miss Universo de Tailandia, lo hizo. Por cierto, la belleza en la foto fue elegida Miss Universo del año 65, bajándose el avión con ese peinado escarmenado, obviamente de la época. De la época. Y sí, la foto que ven al otro lado de este vestido color guinda es ella, a los 67 años. Aquí está la foto. Oye, pero ¿no será porque en Tailandia la gente envejece menos, a lo mejor la raza? Porque yo estuve ahora en Tailandia y no vi mucha gente mayor. O sea, no me llamó la atención ver a mucha gente muy arrugada. ¿No? ¿Verdad? Debe ser que la raza sea así y que se mantenga mejor. Ella debe haber hecho algo igual. Bueno, también la gente mayor, mayor, mayor en Tailandia. Yo nunca he ido, pero me imagino que tú ves a una abuelita bien abuelita y tiene como 220 años. Otra escala de edades. Y andan así como entrando a los templos. ¿Será realmente? ¿Será realmente? Oye, la damita que hablamos ganó el premio Miss Universo, como decía, cuando tenía 18, ahora tiene 67. Y dice que por aquí no ha pasado ningún bisturí. Le creemos. No ha pasado ningún pabellón. Le creemos.